Amigos, acompáñenme a preparar mi granja de grillos. Como ya se me acabó la colonia, aprovecharemos para sacar todo y limpiar el bote perfectamente. Lo que ven ahí son heces y restos de muda, lo que despegaremos con una toalleta húmeda. La suciedad restante la eliminaremos usando una servitualla. Y así dejamos el bote perfectamente limpio para empezar a prepararlo. Colocaremos más papel servitualla, el cual sirve como sustrato para nuestros grillos. Y hablando de grillos, aquí tengo una colonia con 200 ejemplares adultos. Esos grillos vienen protegidos en cartón de huevo. Vamos a retirarlo y ponerlo en encierro para que ahí se protejan y se sientan seguros. Los grillos suelen esconderse en espacios oscuros y el cartón de huevo es perfecto para dar un ambiente tranquilo para ellos. Ya sin el cartón podemos observar mejor a estos chaparros. También es importante la alimentación y vamos a colocar 4 pedazos de papa para que puedan alimentarse e hidratarse. Y listo, así de fácil tenemos el encierro para nuestros grillos. Nuestra colonia está casi lista. Incorporamos algunos rezagados que quedaron en la bolsa. Y así tenemos nuestros 200 grillos en su nueva casa. Es muy importante cuidar y alimentar bien a esos grillos, ya que son la fuente de alimento de muchos de mis animales. Cerramos bien el topper y así tenemos lista nuestra colonia de grillos. Si te gustó el video deja un like y un comentario. Y si amas a los animales recuerda seguirme para aprender más sobre ellos.